Cristina Aguilera en la Feria de San Marcos, simplemente épico En una auténtica fiesta se convirtió el foro de las estrellas con la presentación de Cristina Aguilera quien hizo una pausa en su gira por Estados Unidos únicamente para estar en la Feria Nacional de San Marcos Minutos después de las 21 horas salió al escenario y de inmediato provocó la euforia y que el recinto retumbara con sus más grandes éxitos Lady Marmalade a la época de Burlesque enloqueció al público que no paraba de ovacionar la exquisita voz de la rubia y lo sensacional de su espectacular e inigualable show Fighter fue el último tema que presentó para dar la bienvenida a su hija en el escenario quien dijo Hi Mexico y extasiada brincó en el escenario junto a su madre vitoriadas por aquellos amantes de su música Se retiró para dejar a todos los asistentes con ganas de más La bandera de México se quedó en el escenario con gente del staff que la hundiaba y agradecía Las luces se apagaron en la plataforma y las del foro se encendieron El inigualable show había terminado dejando en éxtasis a los asistentes provenientes de todas las partes de la república Y con ganas de más Cristina Aguilera Para el Sol del Centro, Andrea Márquez ¡Gracias!